El Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer que entre el 1 de enero y el 8 de marzo del 2022, ha rescatado a 73.034 migrantes indocumentados, de los cuales más de 32.000 provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador. En un comunicado de prensa, las autoridades mexicanas informaron que los rescates han sido masivos y los migrantes se encontraban en casas de seguridad, vehículos utilizados para el turismo, así como los destinados al transporte de carga. Migración detalló que a la mayoría de los migrantes provienen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Según cifras oficiales, solo Guatemala fueron rescatado 14.095 personas, mientras que de Honduras fueron 13.867 y 4.145 provenían de El Salvador. Recientemente, Migración dio a conocer la muerte de una mujer nicaragüense embarazada tras ser abandonada por traficantes de personas en el interior de un trailer con unos 150 migrantes en condiciones de hacinamiento, sin agua y ventilación. Posteriormente anunciaron que falleció el segundo nicaragüense debido a las condiciones en las que había estado. Asimismo, las autoridades mexicanas reportaron que recuperaron el cuerpo de la niña de iniciales AMSM, de cuatro años de edad y de origen nicaragüense, quien murió ahogada cuando fue arrastrada por las fuertes corrientes del río Bravo, ubicada en la zona fronteriza con México. De acuerdo con medios mexicanos, la tragedia ocurrió el pasado 4 de marzo, cuando la madre de la menor intentó cruzar de forma irregular a Estados Unidos, desafiando las corrientes. Pero cuando uno de los hombres con quien se disponía a cruzar el río intentó cargar a la pequeña, esta resbaló y fue arrastrada por el agua, perdiéndola de vista. Estos no son casos aislados. El pasado 9 de diciembre, 56 migrantes fallecieron en un accidente de camión en Chiapas. La semana pasada, un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Colombia, prohibió que el gobierno estadounidense envíe a los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal a países donde puedan ser perseguidos o torturados. El dictamen, sin embargo, también confirmó la autoridad de la administración del presidente Joe Biden para continuar expulsando de forma expedita a los migrantes bajo la regla conocida como el Título 42, esgrimiendo razón sanitaria frente a la pandemia. El liderazgo del Senado instó a la Casa Blanca a poner fin a esta norma.